Yo, 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 yo estoy rulay, desacatao en el cielo con una nota, nota, pila de mujeres locas, yo me siento allá arriba, rulay, desacatao en el cielo con una nota, nota, pila de mujeres locas, yo me siento allá arriba, nota, ja, 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 ja Y lo que son de los míos, sé cuál es su...